Versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque Pablo, porque aquí él no estaba entendiendo, Pedro no entendía. Dice, ¿por qué me estás diciendo que coma algo que yo nunca he comido? Eso era la confusión, bájate más abajo. Versículo 16, esto se hizo tres veces. Tres veces él oyó la voz que le decía, Pedro, levántate, come. Y él le decía, no, yo no puedo comer eso. Lees otra vez. Esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces el lienzo subió otra vez. Él ahorita se va a despertar. Sigue leyendo. Y mientras Pedro estaba perplejo, dentro sí, sobre la significaría la visión que había visto. Ahora bájate al versículo 27. Él estaba perplexo, pensando, ¿por qué estoy viendo esta visión? Bájate al versículo 27. Acuérdense, acabamos de leer el precepto que dice, Dios habla a los hombres, para Dios son semejantes a bestias. Fíjense lo que va a leer aquí en el 27. Versículo 27. Él hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Eh? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Por eso, estaba viendo los animales abominables, era significado a los extranjeros. Porque acuérdense que leímos, Dios nos separó. Pero fíjese, lee, sigue leyendo. Pero sí me ha mostrado Dios. Dice, pero Dios le ha mostrado por el sueño, lee. Que a ningún hombre. No, 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 que al puerco. Que a ningún hombre. No, no, el cerdo. A ningún hombre. Dice, no, 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 el ratón. A ningún hombre. A ningún hombre. Lo que Dios era no es. ¿Qué? Le. Eso era el significado. No era animal, pero eran los hombres. Así estamos leyendo cuando están, el reino del norte está siendo aceptado otra vez. Ese era el sueño. Esto no está hablando para nada de animales. Está hablando de hombres. Está hablando no de animal. Entonces. Los animales representamos a los hombres. Sí, exacto. Por eso usted no puede usar esa escritura como excusa para comer el puerco. ¡Sí! ¡Era el puerco!